Bucaramanga por supuesto ha cambiado su plan de trabajo, pues el pico de competencia de cada fin de semana se vio afectado por la para en el fútbol nacional por el tema del coronavirus. Empezamos una semana a la que viene pensando que puede haber competencia, entonces tenemos que planificar como para competir el fin de semana. Y eso es un poco lo que hoy antes de irnos para nuestras casas estamos pensando, pero le repito, esto puede variar y la planificación puede alterarse de acuerdo a si va a haber partido o si va a estar suspendido. El técnico del cuadro santandereano aprovechará el tiempo sin competencia para ajustar su idea táctica con el grupo y algo muy importante, observar jugadores de las divisiones menores. Más que nada es eso, tratar de acercarlos, de que trabajen con nosotros, que estén con nuestra idea independientemente, que con la sub-20 tengan una idea que puede tener detalles diferentes, pero que se acostumbren a entrenar con los jugadores de primero. Y por supuesto recuperar jugadores física y médicamente para complementar la nómina y tener toda la plantilla disponible para el reinicio de la competencia. Más que nada lo que nos da la posibilidad esta es de recuperar a aquellos que están lesionados, seguir insistiendo en el día a día con la idea que pretendemos, mejorar algunos aspectos que entendemos nosotros que son necesarios, sobre todo también desde la parte física, ir mejorando algunos aspectos y más nada que esperar. El técnico confirmó que se hacen diligencias con la presidencia del club para completar la plantilla con dos casillas que aún tienen por llenar.